Nacimos para destruir amenazas que se sientan capaces de impararse frente a nosotros. Green Power desde Madurín, Estado Monagas. A partir de este momento, la salsa picante que te da sabor en las mezclas. DJ Pedro Emilio. Dicen Chucho, Jacinto y Ramón, que la cosa está que arde. Dicen que la situación no está buena para nadie. Pero Pablo, Felipe y Simón no salen de fiesta y baile. Y exclaman con emoción, la cosa está mejor que antes. Memes Hits, tu página mil tequera. José David Martínez, la mano creativa. Directamente desde el Estado Sucre. Christopher Burgoy, Magel, propietario. Y quien dice que no. Todo es según el color del cristal con que se mira. Unos tienen dinero a monto y otros solo dolor en la vida. Todo es según el color del cristal con que se mira. Cuando es según el color del cristal con que se mira. Estás entrando en la dimensión de Chris Power. Suena el tambor en semilla de la música africana. Suena el tambor en semilla de la música africana. El irimo de la banda se pone al instante a un pie. Y cuando entran al morúa, el público se emociona. Porque el irimo se entona al compás de la vacua. Porque el irimo se entona al compás de la vacua. El irimo se entona cuando escucha un tambor. El irimo se entona al compás de la vacua. El irimo se entona al compás de la vacua. Oye, cuánto se desea la bonita libertad. Oye, cuánto se desea, mami, la bonita libertad. Chris Power, marcando la diferencia. Por eso le doy consejo, no cometan tonterías. La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz. La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz. La, 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 la... Que malo es estar, estar entre rejas. Y que soledad, que soledad se siente. Cuánto se desea la bonita libertad Oye, cuánto se desea, mami, la bonita libertad Por eso le doy consejo, no cometas tonterías La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz No es momento de evadir la realidad Aquí tienes más de nuestro poder Chris Power La nueva imagen Y dando de qué hablar a nuestros adversarios Está mixeando DJ Pedro Emilio Aquí te andaba buscando Pues mi novia a mí me dijo Que anoche allá en la avenida Tú la estabas molestando Que mentira te cayó Eso me dijo Ramona Y si lo tuyo es cobranza Lo mío será venganza Por eso traigo pistola Esa que dispara sola Y si te pones travieso Te voy a romper la llora A ti te andaba buscando Y ahora que te encontré Bam, bam, bambam, bam, 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 quiribim, bam, bam ¡Dónde llegamos! Bam, bam, quiribim, bam, bam ¡La reventamos! Bam, bam, quiribim, bam, bam Mi pistola dispara sola ¡Pam, pam, mam, mam, mam! ¡Pam, mam, parambam! ¡Pam, pam, kiribim pam! De las pavarias pincelando corriendo lo viejas ¡Pam, pam, kiribim pam! ¡No es mentira, es realidad! ¡Pam, pam, kiribim pam! ¡No te plato presionar! ¡Pam, pam, kiribim pam! ¡Pam, parabarabarabaram! ¡Pam, pam, kiribim pam! ¡No te quiero amenazar! ¡Pam, pam, kiribim pam pam! Los dalas se va quedando, todo de atrás se quedará Te coloco bacana Quien es negro hasta el solar Si por la pinta vas pasando Es mi caliente ya que vas atravesando Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres La noche está esperando Con mucha nitidez y nada de distorsión Memes Finks, tu página militejera Pa' que sean serios y se organicen Si por la pinta vas pasando Es mi caliente ya que vas atravesando Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres La noche está esperando No hay caña dulce al que se esté quieto Y quiere que lo pique pa' que se vuelva guardiente No hay nadie que se quede la sangre en la caminata pa' gozar la cabalgata Y usted amigo que viene de lejos Agarre pues la suya que se me vuelve pendejo ¡Y fiesta! ¡Y fiesta! ¡Y rumba! ¡Y rumba! ¡Y rumba! ¡Y rumba que es la feria de la caña! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo lo escupieron! ¡Cómo lo empujaron! ¡Cómo lo llevaron! ¡A crucificar! Si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo Ni existiera la creencia Cada cabeza en su mundo Todos tenemos problemas Que tienen su solución Sin pensar que el de la muerte De eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni a su guatemala fe Memes Beats Tu página minitequera El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Ahí en el Calvario fue puesto Y allí fue crucificado La sentencia fue de Herodes Y firmada por Pilato El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Es el que todo, todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Viviéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo Ni existiera la creencia Cada cabeza en su mundo El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor De lo negro de Caracas Yo soy el negro aguapetón Yo soy el más cumbanchero Que se pasea por el malecón La negra se vuelve loca Por este ritmo para gozar Porque dicen que yo tengo Para pam, 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 pam Negra, mueve la cintura Negra, salta para allá Déjame sentir mi negrita santa Esta sabrosura Mira que no puedo más Negra, mueve la cintura Negra, salta para allá Déjame sentir mi negrita santa Esta sabrosura Mira que no puedo más Sí, señores dicen que soy Amacupanchero 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 Con este ritmo cosa buena Todo, todo vamos a gozar un pullero Sí, señores dicen que soy Amacupanchero Pero una vida que era pam, 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 pam Ahora solito nos vamos a gozar En Navidad fue invitado Cristófer Borucoy A la casa de Tabín Para un tremendo festín Que vivo había preparado El propietario Allí llegó Pérez Prado Oiga Los guaracheros de Oriente La fiesta estaba caliente Johnny el men casi dormía Y Eddie miró Le decía no hay cama Pa' tanta gente José David Martínez Y había un combo que llegaba La mano creativa Y a rapito el de la altura Más atrás Johnny Ventura Cuando ya yo el indio charlaba Pegando duro Roberto Torres estaba Y sin miedo Con Javier Vaca y su gente Chris Power Y Razz Mercado de repente Desde el estado Monaco Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz no hay cama Pa' tanta gente Pa' fuera Pa' la calle 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 Actitud Superación Pulgritud Esedicia Respeto Y genialidad Willy Rosario Esa orquesta La salsa quería empezar Y esto la voy a llegar Tarde Encontró que la selecta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Tito fuerte Empezaba a pestañar Y volvió a gritar ¡Azúcar! Pa' la cama Pa' tanta gente Audilio junto al gallito Lo mía en la mesa Sentado Y Dani el santo Guillao de ron Se daba un traguito Cabinca bajaladito Y así dijo Prontamente Oye machuchan Dámela esta gente Deja un venero Una taza Y todo el mundo Pa' su casa No hay cama Pa' tanta gente Al nombre de nuestros Fieles patrocinantes Memes Mix Tu página Minitequera Centro de copiado Dominic Barbería Randy Romero Y quien les habla La voz que los representa Néstor J Presenta el nuevo Talento Juvenil Chris Power No tiene talento Pero muy buena moza Tiene buen cuerpo Y es otra cosa Muy poderosa Televisión Tiene un trasero Que cosa sensación No tiene talento Pero muy buena moza Tiene buen cuerpo Y es otra cosa Muy poderosa Televisión Tiene un trasero Que cosa sensación Sabor Aquí está la salsa Con changa y rap Que es mucho mejor Y le trae la historia De una mamita En televisión Que con su trasero Supo ganarse La admiración Causó Entre los actores Gran simpatía Por su esplendor Y entre las actrices La antipatía Por la razón De que su palanca Fuera su cuerpo Y no su valor No tiene talento Pero muy buena moza Tiene buen cuerpo Y es otra cosa Muy poderosa Televisión Tiene un trasero Que cosa sensación No tiene talento Pero muy buena moza Tiene buen cuerpo Y es otra cosa Muy poderosa Televisión Tiene un trasero Que cosa sensación Amor Te lo mejor Usted abusó Sacó provecho De mí Abuso Sacó partido De mí Abuso De mi cariño De mi cariño Cuando te entregué Acaba de mi cariño Que verdaderamente Vanidad Vanidad De mi cariño 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 Y en el bosque De mi cariño No me paré Aquí mismo es mi amor Vamos pa' adentro No 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 La jeva me dijo Dale Es más pa' arriba Más pa' arriba Pasé pa' la orquídea Y en la vega Ella me dijo Panito Usted se equivoco Gracias por el empujo La jeva Me vaciló A simple vista Resaltamos entre los demás Gris Power Afincando terror Y desequilibrando A las copias Mira mi amor, ¿y cómo es eso? En la Panamericana No pasó nada, la desgraciada Me dejó encendido Por tirármelas de vivo La jefa a mí me vaciló La chamaba paqueteó Este pana se cayó Este pana se cayó Este pana se cayó Mixeando Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va dando leña Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va dando leña Pedro Emilio Carolina, Carolina, Carolina Así se llama ese barco en la bahía Pronto vendrá, se llevará Para siempre La vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va dando leña Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va dando leña Carolina, Carolina Carolina, Carolina Carolina Estoy sufriendo y tú lo sabes Carolina Esperaré, esperaré Esperaré tu muchas veces Por hacerse bien Traerá pronto La vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va dando leña Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va dando leña A Frupo el bravo le dice Lo dejaron tirado Como efecto de los golpes Camina cachondeado Antes rocaba de guapo Pero ahora mismo está Recogiendo galletazos Por todita la ciudad Y camina de la La rumba buena te llama Y no la puedes gozar, la bebida que han gastado, la rodilla de bailar camina de lado Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Al bailar la rumba buena bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente, que la rumba buena se me camina de lado Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea Yo si te traigo de todo, soy el mago de la copla Cacerita no te vayas a dormir, oíste Belén, oíste Belén, oíste Cacerita no te vayas a dormir Peace Power Porque el son Me toca un bailo Lo que yo quiero es prender el vacilón Lo mismo canta un guapango Una ponga, una guaracha y un rumbo, un marcolina Pero mira yo pongo, pongo, pongo a bailar un poco Lo vacilo con la clave y el compás El moncuno se lo canto yo a mi antojo Se lo pongo como a usted le guste más BMS Leagues Yo lo pongo como a usted le guste más Ni son montuno Yo lo estiro Yo lo encojo Que mire, pero mire yo lo pongo como a usted le guste más Rico son montuno Yo lo estiro Yo lo encojo De aquí para allá, de allá para acá, pero vacila más Yo lo estiro Yo lo encojo Yo lo pongo como a usted le guste más Ya te lo dije Traigo de todo El son montuno, caballero Yo lo vacilo a mi antojo Viene de todo Ya te lo dije Traigo de todo Yo sí que traigo de todo Ven, ven, ven Pa' que vacile mi coro Ya te lo dije Traigo de todo Yo lo estiro Yo lo encojo Yo lo estiro Yo lo encojo Y pongo a bailar el cojo Ya te lo dije Traigo de todo Lo baila Miriam Lo vacila Gladys También lo goza Bartolo Ya te lo dije Traigo de todo Siento una voz que me dice Agusate Que te están velando DJ Pedro Emilio Siento una voz que me dice Agállate 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 Que te están tirando Y yo pasaría de tonto Si no supiera Que uno tiene que estar Busca por donde quiera Y es por eso que lo digo De esa manera Que este individuo no sabe En qué se metió Escucha Escucha El espectáculo musical Más buscado En toda Venezuela Chris Power Controlando tu mente No necesitamos presumir Ni ofender a nadie Para demostrar con hechos Nuestra creatividad Y versatilidad Sobre las olas Un barco va Sobre las olas Un barco va Y va y se 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 va Como la gente De mi ciudad Como la gente De mi ciudad 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 Muy contento Yo me siento En la mañana Al despertar Me tomo los alimentos Si me salgo a trabajar Por la calle Voy mirando La gente Que viene y va Tan contento Que me siento Cuando escucho Saludar Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Por la calle Voy mirando La gente Que viene y va Tan contento Yo me siento Cuando escucho Saludar Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Me dijo la morena ¿Cómo te va? Allá en Cartagena Sabadiva 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 No existe Ninguna autoridad Sobre mí Y eso Tú lo sabes Chris Power Yo sé que tú Mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Aquel cara que estoy Pensando sobre ti Y tu linda mujer Nunca piensas en mí Te pido por favor No vayas a olvidar A este negrito que Siempre ha de recordar Tú me recordarás Tú me recordarás, tú me recordarás Tú me recordarás No me toquete a mí en tu boca sensual, linda mujer DJ Pedro Emilio Sombra son la gente Ala, la, 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 la Sombra son la gente Ala, la, 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 la Plantación adentro, cámara Es donde se sabe la verdad Es donde se aprende la verdad Dentro del follaje Y de la espesura Donde todo viaje Lleva la amargura Es donde se sabe, cámara Es donde se aprende la verdad Camilo Marrique falleció Por golpes quedaba el mayoral Y fue sepultado sin llorar Una cruz de palo y nada más No confundas la humildad Con la cobardía Ni su vestida es a nadie Camilo Marrique falleció Plantación adentro, cámara Plantación adentro, cámara Sombra son la gente y nada más Camilo Marrique falleció Plantación adentro, cámara Se murió el indio Camilo Por palos quedaban al mayoral Camilo Marrique falleció Plantación adentro, cámara Si el médico de turno dijo así Muerte por causa natural Camilo Marrique falleció Plantación adentro, cámara Claro, si después de una tunda El palo que te mueras es normal Camilo Marrique falleció Plantación adentro, cámara Acotarse tarde y de pies temprano Rumbo pa'l cañaveral Camilo Marrique falleció Plantación adentro, cámara Tierra, selva, sol y viento Y yo y palo en mayoral Camilo Marrique falleció Plantación adentro, cámara Nosotros no hablamos más de la cuenta No intentamos ni decimos ser los mejores Nosotros creamos nuestro propio estilo Y los demás nos confían Chris Power Destrozando todo aquel Que se le pare enfrente No traten de llegar a nuestros niveles Eso sería para ustedes Un acto suicida En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Christopher Borocoima El propietario A nombre de nuestros fieles patrocinantes Memes Mix Tu página mi tecera Centro de copiado Dominic Barbería Randy Romero José David Martínez La mano creativa Y quien les habla La voz que nos representa Néstor J Presenta el nuevo talento juvenil Felizado Monagas DJ Pedro Emilio Directo al Coco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y a leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía A mediodía y a noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y a leer Que nadie más procura y a leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Chris Power No deja pa' nadie Desde Madurín, Estado Monagas Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada mami Y al zafa con yo te eché Y para qué leer un periódico de ayer Echa camina, apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa, Radio Bemba, Radio Bemba ¡Sacuda, doble fea! ¡Gracias! 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 Christopher Burgoy A dúo con DJ Pedro Emilio El primer DJ Asperger Hoy me dedico Y mejores pregones Hoy me dedico Y mejores pregones Hoy te dedico a mis mejores pregones Son mejor que los de ayer, compárenme en criticones Hoy te dedico a mis mejores pregones Si no me quieren en vida, cuando muera no me llores Hoy te dedico a mis mejores pregones Yo te canto de la vida, olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico a mis mejores pregones Baila, si quieres bailar, canta, si quieres cantar, mamá Hoy te dedico a mis mejores pregones Yo soy el cantante, vamos a celebrar, no quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar Hoy te dedico a mis mejores pregones El pregón de la montaña, esas sí que eran canciones Hoy te dedico a mis mejores pregones Escucha mi pregón que dice Palomino de la montaña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy te dedico y me haré pregones. Hoy te dedico y me haré pregones. Hoy te dedico y me haré pregones. No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores. Hoy te dedico y me haré pregones. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones. Hoy te dedico y me haré pregones. Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico y me haré pregones. Al mundo estremeco yo, prepáres en bailadores. Hoy te dedico y me haré pregones. Cantando olvido las penas y también los insabores. Hoy te dedico y me haré pregones. Hoy te dedico y me haré pregones. Hoy te dedico y me haré pregones. Hoy te dedico, mis mejores fregones Escucha bien ese coro, dice todos mis señores Hoy te dedico, mis mejores fregones Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones Hoy te dedico, mis mejores fregones Vamos a hacer una descarga, con los cantantes mejores Hoy te dedico, mis mejores fregones Me saludo a Celia Rivera Feliciano, esos son grandes cantores Hoy te dedico, mis mejores fregones Ellos cantan de verdad, siempre ponen a gozar a la gente Hoy te dedico, mis mejores fregones Escuchen bien su cantar, aprendan de los mejores Hoy te dedico, mis mejores fregones Lele, lele, lele Lele, lele Hoy te dedico, mis mejores fregones